Ahora vamos a ver el gameplay exclusivo de todas las fuerzas especiales Ginyu Que uno reciente, no se, salió hace un ratito Así que vamos a verlo entero Porque está interesante y gracioso, si? ¡No se, salió! Pocos que usaron la fuerza especial en el nido Así que aprovechen este ejemplo Es exclusivo Ahora verifico si les puedo mostrar esto a continuación Voy a dejar este gameplay un rato, un toque de nuevo Espérenme que quiero verificar mientras ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 特仙帯の隊員があげない姿を晒すぞmayo くぞ!! で Abarex眠 この程度です やべろ やべな ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchadrero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!